Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Y ahora se está hablando de invernación, así que vamos a hablar de estos temas y de otros más junto a nuestro gran invitado, el abogado, destacado abogado y amigo, amigo de la casa, digamos, Atilio Garate. Además, él, entre otras cosas, ha recibido el premio por los derechos humanos Andrés Elwin, ha sido uno de los primeros a nivel nacional, así que tenemos un abogado de una gran talla, un gran ser humano, así que sin más preámbulo, digamos, darle los saludos y agradecer la participación de Atilio Garate. Atilio, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Gracias por la presentación, la alta estima en que me tiene. Igual, igual para ti. Buenas noches a los señores auditores, a los en este medio audiovisual tan nuevo para mí, que si no estoy con mi hijo realmente no hubiera podido entrar. Este tiene 15 años y maneja todas estas cosas, ¿no? Así que, gracias a mi hijo Iñaki, Garate, Orostegui, también me puedo presentar en esta, en este archivista que tú manejas y diriges, Jorge. Gracias. Especiales saludos a tu hijo que está brindándote el soporte técnico, Atilio, así que... Y haciéndome el chico. A ti, Leo, vamos a estar de lleno a lo que nos convoca, pues hay harto, hay harto que conversar y tú como abogado, como jurista, digamos, me gustaría, me gustaría ver tu visión en lo que respecta específicamente a cómo ha manejado, digamos, primero que nada, el gobierno, la clase política, esta supuesta plandemia, o sea, supuesta plandemia digo yo, porque yo conozco tu posición, tú conoces la mía, somos bastante, digamos, estamos cuestionando fuertemente, digamos, toda esta operación, pero en términos, en términos políticos, económicos y jurídicos, me gustaría que tú nos contestaras cómo ha ido manejando esta plandemia el gobierno. Bueno, yo partiría haciendo una declaración de principio. Yo no creo que haya nadie más rico en el mundo que quienes han encontrado el amor verdadero. Esa es mi declaración de principio para esta entrevista. Y decir además de que no es más rico quien tiene más, sino que quien necesita menos para vivir. Y digo esto porque si hay una imbecilidad en Chile y en el mundo entero, es que una población, una sociedad de gente pobre, tenga un gobierno de ricos. Y fíjate tú la importancia que tiene esto que estoy acuñando como una frase para trabajarla por escrito. Porque el diagnóstico que hace esta gente rica está expresada en lo que le ocurre al ex ministro Mayavich, que declara sin ningún pudor que él no sabía que había tanta gente pobre y tan pobre como la que vio. Realmente es dramático, es dramático que un hombre que llega a una secretaría de Estado sea profesional o no sea profesional, tiene la obligación de conocer qué es lo que ocurre en su país, en todo el país, no solo en el sector en el que él vive. Y esto que te estoy diciendo tiene una importancia tremenda para mi discurso. Porque esta gente ve la solución de los problemas y los problemas mismos en lo que es su realidad personal. Gente que veranea en Miami, gente que viaja por el mundo al avión, gente que tiene a sus hijos en las universidades más caras del país y del mundo. Gente que tiene a sus mujeres comprando diariamente en los malls y gastando millones de pesos. Congresales que ganan 30, 40 millones de pesos sumado a todos los pesitos que van extra. Entonces, claro, ellos dicen quédate en la casa. Pero para ellos es normal decir quédate en la casa. Para ellos es bueno decir quédate en la casa. Porque tienen casas grandes, casas aireadas, con patos, abrigadas. No conocen la verdad de una población marginal, de la cantidad de campamentos que hay. Incluyendo Viña del Mar como la principal comuna donde hay más campamentos en Chile. Esa gente vive en menos de 30 metros cuadrados. 4, 5, 6 personas. Saben lo horrible que es aguantar todo un día en una casa como esta. En donde suspiros se escuchan en las piezas del lado, en los departamentos. Anilio, perdona, perdona, amigo. ¿Hay un celular o hay algo que está encendido que está produciendo eco? Puede ser. ¿Me puede bajar? No, no es mi celular, el tuyo, Pitu. No, a lo mejor tu computador está saliendo... No, no, no. Del computador no está saliendo nada. Hay una... Te ha abierto el correo. Messenger. ¿Puedo ocultar el correo? No, no, no. Voy a ir a venir mi hijo. Que baje el volumen. Que baje el volumen. Tiene que bajar el volumen. No, no es mi celular. Bajar el volumen. Aquí, 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 aquí va a bajar el volumen, aquí. En esta cosa, bajarlo a un 20%. No, no pasa nada, oye. No pasa nada. No, si este es una intervención del sistema, yo creo. No es acá. No es de acá. Bueno, Jorge. Ok. Es así la cosa. Atilio, bueno. Estas son las cosas que suceden cuando uno está transmitiendo el video en directo. Así que le damos la escucha a los auditores. Procidamos, estimado Atilio. No, no, no. No hay nada. No hay ningún aparato que pueda estar funcionando. Ni siquiera el televisor. Nada, 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 nada. No pagamos todo. O pónete audífono. ¿Tienes audífono? Sí, tengo audífono. A ver, facilítame el audífono, Ritu. Pónete audífono, estimado Atilio. Dame el audífono. No, esto me ha ocurrido a menudo y tengo hackeo y una serie de cosas. Pero no vale la pena hablar de estas cosas porque en vez de alentar a la gente las asusta. Si estos gallos que son conocidos y todo, les pasa a estas cosas, ¿qué me puede pasar a mí? Y eso va en contra de lo que tenemos que trabajar. Correcto, correcto, correcto. Mientras te colocan los audífonos, vamos a leer algunos saludos que están llegando, estimado Atilio. Mientras funcionamos el problema técnico. Y quiero saludar a Leo Mollet. Buenas noches, viva el amor. Ahora sí, parece que desapareció. Gracias que también estés muy bien, le dice Alejandro Correa. Ricky, viva. Hola, buenas noches. A ti, Ricky, gracias por estar en la producción. A nuestro amigo Jorge Zamora, con el cual tenemos el programa Mañana Contingencia. Se tiene que poner audífono, dice. Sí, está en eso, Jorge. El profesor Raúl Patricio fue en salida. Dice, como siempre, felicitaciones a todo el excelente equipo de la querida Radio El Mirador del Gallo. Un gran abrazo a mis amigos Alejandro Correa y el doctorio Jorge. Mucho éxito, gracias a ti, estimado profesor Fuenza Lida. Como le acabo de decir, tenemos un gran invitado el día de hoy, un destacado abogado de la quinta región, Atilio Garate. Así que le vamos a hablar el tema sanitario, vamos a hablar hasta el tema constitucional. Así que le pedimos a nuestros auditores que vayan efectuando sus preguntas, digamos, sus dudas de tipo técnica. Creo que ya está solucionado el tema. Ya tenemos. Ya está solucionado el problema. Solucionado el problema. Ahora sí, ahora sí. Sí, ya no aparece nada. Al destacado abogado, Atilio Garate, quien además es un amigo de la casa. Atilio, adelante, por favor. Partimos de nuevo, porque estuvo todo interferido eso. Entonces, claro, yo digo que la gran imbecilidad y uno de los grandes despropósitos que hay en la sociedad chilena es tener un gobierno de gente rica para una población mayoritariamente pobre. Y esto es importante porque esas personas que están en el gobierno ven, ¿no es cierto?, a la problemática que sufre el pueblo desde su propia perspectiva. Entonces, ellos dicen, quédate en casa. Quédate en casa, ¿no es cierto?, pensando en que todos deben tener una casa a lo menos parecida a la que ellos tienen. Una grande, ¿no es cierto?, o bien aireada, o bien calefaccionada, en su caso, si están en zonas heladas o precordilleradas. Y obviamente ven toda la realidad en términos de sus recursos, de su realidad propia. No en la realidad que vive el pueblo. Hace poco tiempo, mira, se me viene a la cabeza. Escuché que el avión decía que se podía vivir con dos mil pesos diarios. Una familia de cuatro personas, voy a vivir con dos lucas diarios. Bueno, ahí tienes tú una prueba de lo que te estoy diciendo. Y claro, oye, las soluciones que ellos plantean a las problemáticas que se les presentan es desde la perspectiva de su propia realidad. Son incapaces de ponerse en el lugar del pueblo. Y cuando digo el pueblo, digo de la gran mayoría de este país, de aquellos que viven con menos de 500 lucas, y que tienen que repartir con, a lo menos, mujeres y dos hijos. Cuando aparecen las movilizaciones sociales del 18 de octubre, ellos no ven dos millones de personas en la calle reclamando por su derecho y sus reivindicaciones. Ellos ven terroristas. Y ven amenazados sus bienes. Y ven amenazadas incluso a sus vidas. En consecuencia que yo no he visto una movilización más sana que la del 18 de octubre. Estuve en medio de eso aquí en la región. Y vi cómo la gente salía a protestar con una olla y una pala, ¿no es cierto?, en la mano y con sus niñitos de la mano hasta bebés en los brazos. Sin ningún escándalo, sin ninguna intención, sin querer aterrorizar a nadie más que expresarse y decir, ¿hasta cuándo, señores? Y en esto entramos de lleno ya en la crítica a los representantes del pueblo. Porque la movilización social, a mi juicio, se produce porque los representantes que tenemos en los poderes del Estado, sea el gobierno, sea el parlamento, incluyendo el poder judicial, que se supone que representan al pueblo en lo que se denomina justicia, no dan resultados, no dan en el clavo en lo que se está requiriendo, en lo que se les está pidiendo. Y no es crítica mía, es crítica de todo el país. Vemos que diputados, que están hoy día todos, están todos cuestionados, no solamente por haber sido corrompidos, corruptos, y con negociados truchos, sino por los financiamientos externos que han tenido de poderes de facto, de poderosos, a quienes han respondido con mayor prontitud, negándole esa misma diligencia a sus electores. Entonces, claro, tenemos dos problemas en la sociedad chilena, en este momento. Uno, no es cierto, es el miedo, el miedo que se nos produce, no al virus, sino que a las políticas que se han tomado adicionalmente, y a la mala, para combatir una crisis sanitaria. Porque entendamos una cosa, Jorge, y te voy a dar la palabra, para no acaparar completamente el discurso. No, por favor, por favor. Una cosa es la crisis sanitaria, y otra cosa, es la movilización de un ejército armado, fuertemente armado, en las calles, para atemorizar al pueblo. Y no olvidemos que no es casual. Y digámoslo de una vez por todas, no es casual, porque este virus maldito derechista vino a salvar a este gobierno de la destitución que de hecho operó con las movilizaciones sociales. Terminó con un proceso constituyente que ya se encuentra iniciado y convocado al que ellos no quieren llegar. Y te aseguro, yo lo venía gritando, es la prórroga de este estado constitucional de excepción que se iba a prorogar. Y para eso era necesario justificarlo con circunstancias de hecho, de facto, para cuadrar, ¿no es cierto?, los hechos con la normativa. Entonces, declaremos cuarentena, pues. Declaremos cuarentena, aquí, allá, ¿no es cierto?, en los lugares más poblados, y con eso justificamos, ¿no es cierto?, eso, y la mantención de militares en la calle. Yo me pregunto, ¿para qué militares? Bueno, por último militares en la calle, ¿pero por qué con mechalletas? ¿Por qué con fusiles? ¿Por qué? Que alguien me explique. Hoy es muy tonto lo que estoy diciendo. Te devuelvo la palabra, Jorge. Estimado, estimado, estimado Atilio, todos lados, tocaste tres puntos que yo quiero ahondar un poco más. Primero, hablaste de la desconexión de la clase política con la ciudadanía, incluyendo el gobierno. Ahora, la derecha, para mí, en términos personales, a mí no me engaña. Yo sé para dónde va, cómo piensa, etcétera. Sin embargo, el sector que se dice representar al pueblo es la que hoy en día está siendo comparsa y ha actuado con servilismo en favor del gobierno. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo dije cuando terminó el gobierno de la señora Bachelet y vi aparecer a este caballero por segunda vez que era muy difícil que la centroizquierda que así se le denominaba entonces pudiera volver a recuperar el poder y y daba décadas para poder hacerlo y también dije que si se recuperaba por ese núcleo de personas de la centroizquierda nadie podría ir más allá de lo que pudo ir la señora Bachelet que dicho sea de paso fue bastante inconsecuente con el alto respaldo electoral que le dimos para que cambiara la constitución para que terminara con la FP etcétera etcétera y digo que fue inconsecuente porque el estado policial que hoy día vivimos y tengase claro afirmo que estamos en un estado policial y no lo digo por ponerle una etiqueta o por enlodar a un gobierno que pretende dar ciertas características ciertas características de demócrata no lo digo porque hay hechos que son claros y precisos para fundamentar un estado policial en Chile existe un estado procesal penal que resulta ser garantista es decir en la que los jueces de garantía tienen que hacer prevalecer las garantías constitucionales en los procesos pues bien eso se rompió se rompió completamente al reintalarse por la señora Bachelet casi al final de su gobierno de su segundo gobierno reintaló el control de identidad que ya es un atentado no cierto a la garantía de presunción de inocencia garantía constitucional porque me van a pedir un carnet de identidad si no estoy haciendo nada y la detención por sospecha con el cual remató no cierto el estado policial pero más aún estableció un delito en particular para aquellos que reclamen a una autoridad policial del abuso del arresto ilegal que está sufriendo entonces estas atribuciones que se le entregan a la policía una policía que viene de salir de un régimen militar acostumbrada al abuso es terrible si a eso tú sumas el hecho de que una democracia como la nuestra que tiene atisbos de derechos de facultades la aplicas a un pueblo ignorante y desinformado obsecuente irresponsable esa democracia no tarda en convertirse en una tiranía y eso es posiblemente lo que estamos viviendo te quería preguntar técnicamente estimado estimado Atilio desde el punto de vista técnico jurídico estamos viviendo ya se puede decir que estamos viviendo una dictadura o un auto un auto autoritarismo digamos propio del gobierno ¿por qué te lo digo? ¿por qué te lo digo? porque ya el recién asumido ministro Pari señaló fehacientemente que se está tramitando un proyecto de ley en el congreso en la cual le pidió el ejecutivo le pidió urgencia al legislativo de endurecer las penas por ejemplo con los ciudadanos que no respeten las cuarentenas y tipificarlas con tres años de presidio ¿qué te parece? bueno eso ya está establecido bueno tiene que ratificarlo no más el congreso hay un acuerdo transversal para eso de la clase política y ya te dije yo ya que esa centro izquierda desapareció no existe hoy día hay neoliberales de derecha y de izquierda y eso no solamente es una cosa que se puede ver en las votaciones sino que se ve también en los negociados y en los recursos de donde se obtienen mira Jorge yo creo que este gobierno no es democrático eso lo tengo claro es antidemocrático y es antidemocrático desde el mismo momento en que sacó a los militares a la calle y es una falta de respeto con los militares yo no soy antimilitarista no lo soy incluso en mi en mi más tierna juventud fui cadete naval y quise integrar el cuerpo de la defensa nacional y lo digo con orgullo porque ninguno de mis compañeros está metido en ninguna lecera de la que se puedan avergonzar y claro es una falta de respeto con las fuerzas militares porque los comprometen en una posición política en la que ellos no pueden estar salvo que quieran volver a instalar una dictadura una dictadura militar y no creo que eso esté en el espíritu de los actuales generales almirantes y gente del estado mayor de la defensa nacional no creo que tengan esa idea hay algunos fulanos que son más jugados que otros por los intereses de la derecha porque evidentemente cuando terminan sus carreras militares arrancan a la política ¿no es cierto? hacia esos sectores no no conozco de militares de de tres o cinco estrellas de tres a cinco estrellas que lleguen al partido comunista o que lleguen a los a los a los sectores populares a los partidos de los sectores populares que se dicen de los sectores populares porque ya no lo son y ese cuestionamiento ese cuestionamiento que ha hecho el pueblo se expresa en las movilizaciones sociales nunca se dijo que el movimiento del 18 de octubre fuera contra contra Piñera era contra los 30 años de abuso y de descuido que han tenido las las pretensiones sociales del pueblo porque no solamente se hablaba del gobierno de Piñera también se hablaba desde los gobiernos desde Pospinochepa adelante no es cierto que no han cumplido con con la alegría que viene nos apartamos por ahí no llegó nunca la alegría que no han cumplido con un sueldo mínimo decente digno cristiano partamos por ahí para que hablamos de educación pública para que hablamos de la AFP si tuvimos una movilización tan grande como la del 18 de 2 millones de personas frente a la moneda y la señora Bachelet hizo la cara para el lado y fue a conversar con Luxik y con otros culanos para llegar a una solución de bypass de chutear la cosa para adelante y se fue chuteando la cosa para adelante respecto de los recursos minerales chilenos ese es otro tema que tú bien conoces porque también estuviste al lado de don Jorge Lavandero que es un hombre que sabe sobre esa materia y a quienes hemos escuchado en varias oportunidades los militares del gobierno de 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 Pinochet no tocaron nunca los recursos naturales ni los entregaron a los extranjeros fueron estos fulanos los post Pinochet estos fueron los fulanos que volvieron a tocar el cobre y lo volvieron a entregar a las empresas extranjeras y están saqueando a Chile se los están robando y hoy día que nosotros tenemos más información y tenemos más conciencia de que somos ricos en el cobre y ricos en el litio lo están entregando a empresas extranjeras y va a ser muy difícil recuperarlo sin pagar grandes indemnizaciones en otras palabras hay un alcahueteo de de todo este neoliberalismo por parte de los grupos de la pseudoizquierda que yo afirmo en este momento no existe ahora estimado a ti y en tercer lugar te quiero preguntar específicamente por lo que tú tocaste tú dijiste hubo un estallido social el 18 de octubre pero ¿qué pasó? hubo una gran marcha yo te recuerdo que hubo una gran marcha femenina el 8 de marzo y a la semana después digamos este país cayó hasta el día de hoy la gente está durmiendo está asustada por un virus por un virus supuestamente por un virus que el presidente viñera en alguna oportunidad por ahí por noviembre hablaba ya hablaba de un enemigo invisible poderoso inflacable claro claro se le cayó el cassette eso fue que tanto que la señora andaba viendo alienígenas bueno mira claro es así es así esto de de la de la pandemia que no es tal porque una pandemia tiene a miles de monjas en los hospitales no hay ninguna no hay ninguna en los hospitales tiene a miles de muertos en las calles no hay ninguno y es letal esta wea perdón esto no es letal partieron diciendo de que era un virus que no era letal que era suavecito que se combatía con agua y con jabón no es esto exactamente yo conozco yo conozco muy bien y después con el tiempo se fue agravando y cada día se fue poniendo más malo el virus y la verdad que no es así ahora tenemos el testimonio de millones de científicos y gente muy importante en el mundo de la medicina que rebaten y las estadísticas y la información que entrega el gobierno es interesada absolutamente interesada y esto está inserto déjame terminar la idea está inserto en una pelea financiera entre grupos muy poderosos por un lado los neofascistas no es cierto como Trump Piñera Bolsonaro y AMLO que también se sacó la máscara en México con el chumbirato del de los Estados Unidos la China comunista el partido comunista chino y y la OMS que responden a intereses económicos distintos a financiamientos distintos ahí hay una pelea en la que los analistas internacionales tendrán que atacar y dilucidar e informar adecuadamente pero todo esto está está no es cierto en esa línea este fue un la pandemia no fue tal lo que fue lo que sí fue no es cierto fue una un plan de orden mundial para un objetivo que aún no tenemos claro sospechamos algo no es cierto desde la eliminación de los viejos la reducción de la población no es cierto a un orden mundial nuevo pero todavía no lo tenemos muy en claro pero eso tiene que dilucidarse fíjate que es tan terrible esta incertidumbre y esta falta de información y de conocimiento que aún a la fecha ya después de no sé cuántos meses octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio ocho ocho meses no sabemos quién incendió las cinco estaciones del metro no sabemos quiénes asaltaron el aeropuerto llevándose millones de dólares viejo esta es una chacota y tenemos militares apuntándole a gente que se supondría enferma pero hay una cosa mucho más grave Jorge que cualquier inteligencia la puede captar hasta los más obtusos cuando existe un una un peligro de contaminación o de infección de carácter general en una población lo que se hace es separar a los enfermos a los infectados de aquellos que no lo están pero nunca encerrar a los sanos como ha ocurrido y ponerle un bozal a los sanos jamás se ha atacado así una epidemia un virus una bacteria ¿por qué no separaron aquellos mil dos mil personas que se estimaban que estaban infectados y dejaron vivir al país en en ciertas condiciones seminormales por lo menos sepa tú Jorge que el día 21 de junio España que no aguantó lo que nosotros hemos aguantado entra en normalidad absoluta en normalidad absoluta y muchos otros países ya lo han hecho pero como cada día más países van tomando la determinación de volver a una normalidad y recuperar sus estatus económicos han inventado ahora el rebrote en Beijing y siguen alertando y jugando con el miedo de la población mundial yo creo que hay que ser cauteloso el virus existe y hay que ser cauteloso pero de allí a que te quiten los derechos constitucionales de allí a que hayan militares apuntándote con rifles y metralleta hay un trecho muy muy grande al que yo me resisto yo personalmente me resisto y lo denuncio ahora estimado estimado Adilio tampoco es un misterio aquí hay sectores digamos que tienen vinculación específicamente con gente que ha salido a nivel internacional muy cuestionada entre ellos George Soros George Soros para nadie es un misterio ha financiado campañas del frente sectores del frente amplio sin embargo hoy en día de donde provienen las voces digamos para que esto se pueda endurecer viene específicamente la centro izquierda claro así es a mí me ha llamado mucho la atención también la cooperación que ha prestado mi partido la democracia cristiana a todos los planes entre comillas sanitarios y la votación acepto que le ha facilitado sacar militares a la calle a la mala y yo pongo el tema en el asunto de los militares porque digo no puede haber nada más obvio que aquello para que militares lo que necesitamos son médicos enfermeras auxiliares monjas por último en la calle ayudando gente llevando alimentos no militares con metrallita y fusil salvo que queramos ejecutar a los fulanos en el acto como ocurrió con las calamidades públicas de los años en 1901 al 1911 por ahí no es cierto con los terremotos y tsunamis en Valparaíso que el almirante Gómez Carreño fusilaba al fulano a ellos apenas los pillaba tomando algo ajeno los fusilaba frente a la pared entonces pues mis tirados amigos nos damos cuenta de que en esta situación que vivimos hoy día y en este encierro obligado al que nos tienen obligados hay una pillería hay una mentira porque la verdad no requiere tanta publicidad no requiere tanta propaganda la verdad se impone sola esta propaganda esta insistencia por todos los medios por todos los medios y a cada minuto y a cada segundo no es más que para hacer verdad una gran mentira yo pienso así de viejo de viejo ya tendré la oportunidad de probarlo cuando tengamos los derechos no es cierto de poder movilizarnos de poder juntarnos con gente de poder reunirnos pero hoy día no podemos juntarnos con nadie y hablar por este por estos sistemas no es cierto es para círculos muy reducidos digámoslo por sinceridad entonces no tenemos mucha posibilidad de ir de ir no es cierto a buscar la información donde corresponde y tener los debates también en tiempo y forma además señalar estimado Atilio que anexar lo siguiente el día de ayer específicamente el gobierno tomó otra medida contra los medios alternativos hay una censura feroz en las redes sociales que no es un misterio banal que toda la democracia está sufriendo fuertemente de hecho hay científicos extranjeros que están desvirtuando esto y también han sido fuertemente censurados ridiculizados el gobierno te vuelvo a reiterar tomó tomó acciones derechamente contra los medios alternativos que transmiten desde la calle ¿qué te parece? bueno que es lo mismo que a ti yo creo que es un exceso es un atentado a la libertad de expresión a la que no tienen derecho a tocar porque el estado de excepción y aquí ya entramos en derecho no admite que toquen otras libertades u otras garantías garantías constitucionales que no sean aquella la de movilización y de traslado ¿no? y de traslado así que bueno también puede afectar ¿no es cierto? el derecho de propiedad en términos de poder hacerse de ciertos lugares para poder ¿no es cierto? y habilitarlo o de ciertas propiedades como son los alimentos los combustibles para poder atacar ¿no es cierto? una crisis ¿no es cierto? de calamidad pública pero no admite el estado de excepción tocar otras garantías como es el derecho de expresión y digamos que el derecho de expresión es la piedra angular de todos los más derechos si no se tiene ese derecho no se tiene ninguno correcto luego vamos a leer luego decirle a nuestro auditorio porque están llegando muchos saludos están llegando muchas preguntas vamos a esperar que se siga llenando un poco el inbox digamos para poder leerla vamos a seguir avanzando pero nos comprometemos en algún minuto a leer salud y las preguntas que ya están llegando estimado Atilio Atilio específicamente tú hablaste de este famoso bozal ¿por qué te lo quiero te lo quiero llegar a este tema del bozal? específicamente porque hay digamos algunas tesis médicas y es mucha la información que está corriendo obviamente por medios alternativos no la oficial que baja a través de la OMS que están diciendo que no es recomendable el uso del bozal sin embargo hoy en día tenemos alcaldes alcaldes digamos que han dictado ordenanzas que están por fuera del código sanitario ignorantes ignorantes mira la gran mayoría de las medidas que no tienen carácter sanitario son populistas son de propagandística esto de los militares oye con la mechalleta es para atemorizar al pueblo digámoslo con claridad digámoslo con claridad están usando a los militares para atemorizar al pueblo para decir mire termina esta cuestión no hagan ni tal de 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 juntarse de movilizarse y hacer y de hacer manifestaciones porque ya ven los militares están al lado de nosotros nosotros los llamamos y van a cumplir y no van a preguntar nada ese es el mensaje y el miedo frente a lo que ocurrió en la dictadura militar todavía está vigente y el dolor y las heridas están abiertas no se han cerrado te lo digo yo que estoy en los procesos los últimos procesos que van quedando de aquella época tú te sumas tú te sumas específicamente a lo que dijo en algún minuto el abogado colega tuyo digamos al abogado en ambos que en algún minuto él dijo si nosotros volvemos a la normalidad ya no no sería necesario y hay que levantar automáticamente el toque de queda pero si el toque de queda es lo más imbécil que puede haber lo más contradictorio porque con el toque de queda tú juntáis a todo un núcleo familiar en una en una casa reducida no en el palacio que tiene piñera o el que tiene el espina los juntáis en una casita de 40 metros cuadrados juntáis 6 8 personas ahí es lo más imbécil que puede haber entonces además de eso no es cierto tú has matado todas las fuentes de trabajo que existen en la noche ¿quién va a poder ayudar a aquellos muchachos jóvenes universitarios gente trabajadora pobre que se yo en fin que trabaja de muso en los restaurantes por decirte un rubro esa cantidad de gente que trabaja en la noche en otras actividades vendiendo como ambulante en la calle ¿no es cierto? desde pañuelos para sonarse a fósforo entonces bueno yo te digo esto ha sido además de 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 contradictorio ha sido de una crueldad tremenda Jorge de una crueldad inmensa en la que no se ha reparado en el drama que sufre la gente que sufre las medidas es francamente es francamente inentendible que gente que ha tomado la la autoridad pública no repare en el dolor de las grandes mayorías terrible lo que está pasando estimado Atilio queremos decirle a nuestro auditorio y va para peor Jorge y va para peor el estado de emergencia puede prorrogarse hasta por un año con acuerdo del congreso y lo que ha ocurrido en el fondo es que con todas estas medidas Piñera se ha dado el tiempo suficiente para terminar su mandato que no iba a terminar sino en forma abrupta y se han dado el tiempo a los parlamentarios para permanecer en su cargo no solamente gozando de sus tremendos sueldos sino que además haciendo leyes antipopulares antipueblos bueno de hecho de hecho además anexar estimado Atilio de que la elección de los alcaldes fue pospuesta para abrir el próximo año por lo tanto también había muchos cadáveres políticos que esto también les ha beneficiado ¿no? Mira en términos de lo que está ocurriendo con las postergaciones eleccionarias es todo consecuencia ¿no es cierto? de un plan único este plan único lo advertimos nosotros cuando se planteó la posibilidad de de establecer el estado de emergencia y el de el de sacar los militares a la calle ¿no es cierto? a cuidar la infraestructura la infraestructura del estado los monumentos etcétera etcétera nosotros lo advertimos lo que ocurre es que hay una gran complicidad de la clase política yo soy de una opción política y que todo el mundo la conoce yo soy democracia cristiano de los derechos y perdona que diría el partido ¿no? entonces no entiendo yo la colaboración que están prestando que Chile está primero mentira quiere conocer acá nosotros tenemos el deber de ser oposición de llamar la atención sobre los puntos que corresponden lo otro le corresponde a ello ¿no es cierto? es como si el abogado defensor se pusiera de parte del juez no puede ser el juez tiene que hacer su labor y el defensor tiene que hacer la suya pero no puede ser no pueden confundirse las funciones Atilio tú has confidenciado que eres demócrata cristiano ¿qué le pasó a la democracia cristiana frente a todo este tema que ha estado muy callada no esto no es de ahora esto viene de antes estimados amigos esto viene desde cuando se le hizo la trampa a don Gabriel Valdés y de antes también cuando se toca nos toca enfrentar la dictadura entonces habemos un grupito muy pequeño de fulanos que enfrenta la dictadura con una claridad verdadera y sincera y honesta los otros gallos entraron en la componenda y en negociado y esas diferencias se van acentuando ¿no es cierto? hasta llegarnos hasta el momento de sacar a Pinochet que la gran base demócrata cristiana pensó que era terminar con el régimen militar pero que la dirigencia demócrata cristiana que saca a Gabriel Valdés para afuera y pone a a este otro caballero ahí al candidato a la presidencia ¿no es cierto? negocia con los militares un puente de plata para preservar el régimen militar o el régimen neoliberal y te voy a decir una cosa clara el grave problema que tenemos como sociedad es que en este momento estamos viviendo un estado de derecho neoliberal o un supuesto estado de derecho neoliberal porque ellos ni siquiera respetan sus propios principios o sus propios programas y a ese estado de derecho neoliberal estas movilizaciones intentaron intentaron abortados como tú bien me has reparado abortados intentaron ponerle un estado social de derecho son dos cuestiones absolutamente contrarias en una en la que prevalece ¿no es cierto? el pueblo en la que prevalece en las organizaciones sociales en la que prevalecen las reivindicaciones sociales por sobre aquellas aquellas liberalidades ¿no es cierto? de un estado de derecho neoliberal a juicio a juicio tuyo estimado Atilio eh perdón sufrir un a juicio a juicio tuyo estimado amigo eh toda esta situación de la plandemia le vino como anillo al dedo a la clase política a una alicaída clase política que pesa un 3% y un gobierno que llegó a pesar un 4 un 5% eh esto le llegó como anillo al dedo y como dices tú esto puede extenderse a lo menos Piñera mandato con acuerdo al congreso de ahí viene la entrega que hacen los parlamentarios ¿no es cierto? de apoyo al gobierno ellos saben que si cae Piñera cae en todo entonces y además ¿no es cierto? con esta ley que han dictado ahora último de ir con efectos retroactivos de no de no poderse repetir en el en la postulación andan buscando végamos compadre entonces se entregan fácilmente a los intereses de Socky Beach del señor Lux y de quien le voy a dar una amiguita con cargo a los grandes honorarios a los que ellos están acostumbrados las cosas hay que decirlas por su nombre y la verdad es tan simple estimado amigo la verdad se impone sola sola no requiere de grandes refuerzos por eso que yo te digo que la sospecha que al comienzo fue sospecha y hoy día ya es una realidad de que estos tipos no estaban tomando el pelo se produce precisamente por la insistencia y la reiteración en querer hacer verdad lo que todos sabemos es una mentira excelente estimado estimado Atilio la verdad que estás sacando de bastantes aplausos me interpretas digamos en cierta medida lo que tú estás planteando estimado amigo tú crees efectivamente que vaya a producirse este famoso plebiscito porque te lo pregunto porque no 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 me adelanto no mira si yo leo leo todo lo que aparece en facebook y lo que me tuitean y los yo creo que todo apunta a que no se realice el plebiscito todo apunta para allá yo te digo ni siquiera el 18 septiembre lo voy a tener es una quimera estos gallos están están empecinados empecinados no los vaya a sacar de la moneda no los voy a sacar ni siquiera tirándolo de la de la de las caídos y pues ya están caídos sacarlos de las patas pues fuera no porque te van a morder las canillas no van a salir ellos quieren permanecer ahí ellos hicieron del del estado para un sistema neoliberal que sea aquel que le granjea los privilegios y y las grandes fortunas que tienen así se muera noventa y cinco por ciento de chile ya lo hemos visto imagínate tú que el ministro de salud desconocía la pobreza que había en la periferia de santiago oye bordeó de qué estamos hablando de qué te parece de acuerdo adilio qué te parece qué te parece por ejemplo lo conversábamos en off antes de entrar al aire y conversábamos el tema de que a juicio mío el año dos mil diecisiete hubo uno refichaje hubo refichaje digamos donde se establece que el noventa por ciento de lo actual es parlamentario y este gobierno está deslegitimado por el tema de los refichajes ilegítimos hay un fraude y por todos los partidos y por todos los partidos y no solamente eso yo te digo que en términos de lo que ha sido la investigación de los de los aportes electorales ilegales que hicieron poderes de facto y empresas a los parlamentarios no se ha avanzado mucho y la sanción que hay para aquellos que han caído en esos actos de corrupción ya sea de cohecho como de coima es mínima mínima y con una prescripción cortita casi de un día para otro ya no se pueden perseguir los delitos así es y cada día la complicidad es mayor yo te digo que fue hacer la B al departamento de estado norteamericano que alguien me responda ¿eh? ¿tú sabías eso? ¿qué fue? bueno yo sabía que georio jackson por ejemplo hoy en día georio jackson y boric lo está requiriendo la CIA digamos por su visita que tuvieron en febrero a estados unidos en un viaje están reclutados oye mira yo yo viajé cuando estábamos en el tema de los derechos humanos viajé a Nueva York y a Washington y lo primero que me advirtió mi amigo Ricardo el Mazán me dijo me dijo mira Tilio estando allá van a intentar reclutarte lo existe y así es así es mi estimado amigo así es por arte o por manga tratan de amarrarte hay que distinguir en esta acción norteamericana lo que es el gobierno norteamericano de lo que es el pueblo norteamericano incluso hoy en día hay que distinguir el estado profundo del que habla este señor Trump habrían como tres Estados Unidos ¿eh? con diferentes objetivos y diferentes formas de actuar correcto vamos a ir estimado amigo a las preguntas y a los saludos ¿te parece? así que vamos a ir con los saludos Jaime Herrera dice saludos a todos ustedes así que buenas noches Jaime y gracias por estar en la comisión Auriluz Rivera dice saludos a Atilio Gárate sí gran amiga en Facebook Laura Miguel Sisterna Miguel Sisterna de Quilpue te dice saludos un gran prócer de la patria dice saludos al tremendo abogado defensor de derechos humanos en dictadura y hasta hoy abrazos fraternos a Atilio dice Miguel Sisterna Frank Padawan dice el problema es el poder en los gobernantes y no en el pueblo la solución democracia directa dice ajá Ana Paulina dice esto que hace el gobierno con sus servidores y servidos es un saqueo al pueblo y a Chile como cualquier delincuente que te asalta y sin miramientos te puede matar delincuente literalmente Alejandro Gutiérrez está viendo el programa así que saludo a Alejandro Ana Paulina dice han aprovechado la cuarentena para saquear nuestros recursos naturales tal como lo decía Atilio además ya están instalando la antena 5G mientras sigamos encerrados esperando que esto pase nos encontraremos mira mira lo que va a decir nos encontraremos un pelota yo no puedo entender la pasividad del chileno me siento defraudada de mi pueblo ya deberíamos estar haciendo algo Ana Paulina Alejandro Gutiérrez la gente no está durmiendo está responsablemente esperando la verdad que yo discrepo a Alejandro pero bueno ¿qué te pasó Alejandro? él está ahí está esperando que pase que pase la pandemia ok Ana Paulina dice así es como piensan los dormidos dice Ana Paulina Pedro Pedro Rodolfo Yarzún estimado Atilio Gara te dice ¿tú crees que en el triburato entre la derecha y izquierda y los poderes económicos hoy en Chile podamos construir un Chile en justicia social? no panapo yo te digo una cosa no se puede con la la derecha y la izquierda unidas jamás será vencida y el problema el problema básico es que nosotros no tenemos no tenemos nada no tenemos no tenemos ni un cuchillo con el cual pelear porque si eso no lo quitó el Juan de Dios Carmona en Estados Unidos y este es un tema importantísimo de tocar pese a todo lo represivo que es el sistema funcional norteamericano nunca se ha dejado de lado el derecho de los ciudadanos a tener armas porque te digo yo que esos dos millones desmovilizados con armas son una cosa totalmente diferente a estos pobres tipos con los bebés y cantando canciones idiotas ¿no es cierto? para allá y para acá correcto ¿aló? constitución de siete ¿atilio? sí ahí está todavía perdido ya ok estamos oye son siete artículos que tiene la constitución norteamericana con algunas reformas ¿no es cierto? y ellos nunca han dejado de 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 defendernos ¿cierto? el derecho que tiene el pueblo a autodefenderse incluso por las armas cuando es violentado como lo hemos sido nosotros a nosotros nos han violentado con alevosía con maldad con perversión sabiendo que estamos desarmados y toda esta responsabilidad no es solamente de 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 los de los victimarios que hoy día se encuentran gran parte de ellos procesados y puestos en en la cárcel sino también de aquellos que hicieron alardes de tener armas y de tener grupos movilizados y de tener grupos paramilitares lo que era una mentira era una bravata que llevó ¿no es cierto? a los militares que estos que estos pericos no conocían ¿no es cierto? a extremar ¿no es cierto? su profesionalismo porque el militar chileno el naval chileno el aviador chileno son extremadamente eficientes entonces claro nos encontramos con lo que con lo que ocurrió con la magnitud de lo que ocurrió y con las atrocidades que tuvimos que vivir y como te digo con heridas que hoy día nos cicatrizan todavía importante reflexión estimado Adilio Ana Paulina dice además absurdo que estén los militares reprimiendo cuando nunca se tomaron las medidas sanitarias dejando que en el metro la gente apiñada por mostrar algo esto se hizo porque en muchos países los pueblos estaban manifestándose lo que significa claramente que necesitan encerrar a los borregos oye despierta Ana Paulina saludos Ana Paulina Ana Paulina sí se ganó un buen lugar acá en este debate sí bueno Miguel Cisterna Miguel Cisterna perdón ¿quieres terminar ¿quieres terminar alguna idea? quiero escuchar a Miguel sí ya Miguel Miguel Cisterna dice Adilio ¿qué opinas del rol real de la OMS en esta pandemia atacada criticada por diversos sectores y que también ha tenido varios errores? bueno la OMS está cuestionada incluso por Trump Trump le retiró los fondos de ayuda para su para su desempeño y a la OMS está muy criticada porque se le ve aliada con uno de los sectores financieros en pugna a la OMS se le ve aliada con el Partido Comunista Chino y con los sectores de Estados Unidos del que Trump llama Estado Profundo sí de hecho yo quisiera complementar se le ve interesada con intereses secundarios no los no no los que deberían prevalecer exactamente de hecho quiero quiero complementar lo que tú acabas de decir digamos y decirle a Miguel que bueno partamos de la premisa que la OMS está financiada en un 80% el 80% del financiamiento de la OMS proviene de las farmacéuticas una en segundo lugar el director el director de la OMS está acusado por lo que pasó en África por está acusado por crime de lesa humanidad de gerocidio entonces seamos serios esto está en la web esto no es una invención mía no es una invención de Atilio no es una invención de los compiranoicos porque así nos dicen sino que la información está todo ahí en la web búsquenla por favor no vean tanta televisión no vean tanta TV controlada por la elite de este país y además que este elite de este país responde a intereses extranjeros que no es un misterio dicho eso vamos con Ricardo Valderrama la mascarilla yo creo que debe ser bien poco útil frente a un virus que es microscópico no creo que sirva para evitar que una persona se contagie más ayuda a enfermarse una aseveración que hace Ricardo Valderrama claro se respira el propio anillo carbónico incluso hay gente que anda en bicicleta o hace deporte con la mascarilla graso rápido es terrible vamos a tener gente gente digamos y los médicos lo saben nosotros aquí hemos tenido doctores digamos que hemos entrevistado que obviamente después han tenido no han estado dispuestos para otra entrevista producto de que de que han dicho de que eso no es recomendable porque a ver mira el tema de la mascarilla estimado Atilio la que sirve es la N95 vale 30 mil pesos y te dura 6 horas el resto de la mascarilla es con 20 minutos y después te vas a poner la boca en el tubo escape por lo tanto te da hipoxia el tema es otro el tema es ¿por qué los sanos vamos a infectar a los sanos no entiendo si aquí el error está en que no se haya separado a los infectados de los sanos ahí está el gran error y hubiera sido hasta más barato extremadamente más barato separarlos ¿no es cierto? y tan pronto se vayan restableciendo lo van reincorporando a la sociedad sana porque un sano no puede contagiar y aquí entramos a un tema en el que los dos coincidimos hablan del del asintomático ¿no es cierto? del contagiado del contagiado asintomático oye si es asintomático no está contagiado y si tuviese algún virus dentro oye por lo poco que sé de medicina legal el sistema inmunológico de esa persona lo mató al virus o lo debilitó tanto que si lo transmite está transmitiendo una vacuna así de simple yo no sé porque que me rebata algún profesional o alguien y diga que yo estoy diciendo algo muy tonto ¿eh? bueno de hecho de hecho lo que tú acabas de decir estimado Atilio tiene bastante asidero la verdad que el término asintomático fue creado y tipificado por la OMS tan solo con el objetivo de al final a lo sano nada más nada más yo creo y yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en este minuto es nuestra desconfianza con la información que entregan las autoridades y yo creo que es letal esa desconfianza porque la desconfianza tiene tiene su tiene su asidero tanto que nos han mentido partamos de la base de que cuando habían dos millones de fulanos movilizándose este este gobierno vio 150 mil y tuvieron que venir los reporteros internacionales y y y hasta obligó a Carabineros a reafirmar de que eran 850 mil 150 mil perdóname eran dos millones de fulano bueno un gobierno que ve 150 mil en dos millones de personas no es creíble se vino al suelo y la confianza se pierde una vez y cuesta mucho recuperarla mucho mucho sobre todo en política sobre todo en política exactamente a ti lo que piensas tú de los medios por ejemplo de los medios comunicaciones este terrorismo comunicacional que han hecho con la gente no más que terrorismo este es un show hollywoodense ellos han se han realimentado como dicen en los medios de comunicación con toda esta cuestión del del COVID si no se hable de otra cosa y y de las muertes del del COVID y de los contagiados es que no existen otras enfermedades cuánta gente ha muerto por cáncer durante estos ocho meses cuántas personas han muerto por simple resfriado o influenza cuántas personas han muerto por otras afecciones o esperando una cama en un hospital entonces claro cuando todos entran no es cierto a la suma de 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 muertos por COVID 19 o de coronavirus el objetivo que yo leo es aumentar la cifra para fundamentar algo o obtener algún objetivo secundario cuál declarar el estado de emergencia y mantener militares en la calle que asusten a la gente que no salga a protestar no salga a movilizarse porque ellos tienen más que claro y tú también lo tenés claro y yo también y todos los que nos están escuchando que apenas esta cuestión pare sale toda la gente a la calle así es eso eso es verdad has tocado has tocado la fibra estimado mira mira es lógica estimado amigo hace dos semanas el ex ministro Mañalich lo dijo bien claro en este país complementando digamos lo que tú acabas de decir que tiene yo concuerdo absolutamente contigo acaba de decir de que en este país según los estudios de los virólogos chilenos digamos de los investigadores chilenos llegaron a la conclusión y no lo estoy diciendo yo lo dijo el ministro de que en este país no había otro virus que no fuera el coronavirus o sea el resfriado el H1N1 el adenovirus si no hay que ser médico para saber para tener la lógica no hay que ser médico es lógica no para nada para nada no y el derecho pasa lo mismo en términos constitucionales que era el tema que nos convocaba ocurre lo mismo si las constituciones son las normas básicas para las cuales se 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 convoca la ciudadanía ¿no es cierto? para desarrollar su vida futura política social y económica ahora ¿por qué no quieren una nueva constitución? ¿por qué no? ¿qué es lo que hace que estos fulanos neoliberales ¿no es cierto? tanto derechos de izquierda los privilegios que les da el actual régimen el derecho de propiedad si bien no hay ninguna parte en la que el articulado de la constitución hable del estado subsidiario que les permite ¿no es cierto? asumir a los particulares tareas que para nosotros deberían ser prioritarias del estado como salud educación etcétera ese es el principal objetivo para alisarnos ¿no es cierto? el que se les pueda tocar los intereses que tienen en las universidades en los colegios ahí tenía la ciudad la Mariana Elwis peleando pero como como perra en celos ¿ah? para que no toquen la educación particular subvencionada y y y te vas dando cuenta tú que todos tienen sus pequeños intereses en 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 mantener este sistema en mantener este sistema neoliberal porque el sistema de el 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 derecho de propiedad eh como está establecido no se puede tocar no se puede tocar y y y y los principales defensores de de este régimen son las empresas extranjeras ya te digo que eh hoy día tratar de 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 quitarle los contratos a las empresas extranjeras que administran la AFP va a costar una brutalidad y en plata mucha plata vamos a seguir leyendo estimado a ti le he dicho eso vamos a seguir leyendo los saludos y aseveraciones que están llegando de nuestro auditorio y televidente Ricardo Valderrama dice el alcalde de la florida hoy aparece lavando su imagen como un salvador en esta pandemia pero hace un tiempo atrás fue suspendido su cargo por malversación de fondo en la municipalidad en la florida no si estamos acostumbrados ya a todo esto a todas estas cosas bueno pero eso es un gajo un gajo más del oficio Alejandro Gutiérrez nuevamente Alejandro Gutiérrez dice Atilio entiendo que no crees en la pandemia como tal sino más bien es una confabulación de unos pocos ¿crees que en esa confabulación están los políticos de izquierda y colegio médico y comités de expertos? claro de todas maneras si los expertos que están ahí están muy bien elegidos y en el colegio el colegio médico también tiene sus intereses y la chica que está le tengo mucho respeto y cariño a la presidenta del colegio médico pero también tiene su opción política y sus pretensiones mira de todas estas situaciones como dice un viejo dicho me voy a acordar de mi abuela Chinta a río revuelto ganan sin pescadores así de simple entonces claro y por eso que te digo yo que no creo que en el plebiscito se pueda augurar un resultado como una como exitoso o como claramente exitoso ¿por qué? porque hay demasiados intereses contrapuestos tú Jorge como yo conoces a varios a varias organizaciones y varios dirigentes los cuales están agarrados del moño para dirigir el movimiento social así es simple y los partidos políticos hoy día subiéndose por el chorro tratando de también representar las reivindicaciones populares cuando bien sabemos que a la vuelta de cambio la van la van a traicionar está claro está claro está claro amigo mío de que los privilegios la clase política no los va a perder eso está clarísimo o sea yo me traería yo vengo diciendo el año pasado primero dije no se va a llevar efecto en abril en marzo yo dije que no iba tampoco lo repetiqué en mayo señalé que el de octubre tampoco es una quimera que hoy en día sigue con el tema el apruebo y no apruebo y apruebo es estéril es un tema que ya no es claro no pero pero si tú tienes que tomar en consideración de que la UDI hasta el Alaman porque está a favor se peleó con el con el otro caballero de esborde precisamente porque se cambió de posición ahora no quiere el plebiscito no lo quiere se dieron cuenta no es cierto de que el plebiscito podía tener un efecto revocatorio y convocante y vinculante ellos pensaron la verdad es que cuando tomaron el acuerdo para poner una fecha para el plebiscito fue un bypass nomás chutear para adelante después veremos pero la idea era que esta cosa no se hace y no se va a cenar y no se va a cenar consigo consigo plenamente estimado Atilio Miguel Cisterna Guerra dice nuevamente el populismo de algunos alcaldes que se suman al reality del dolor de esta pandemia es impresionante ejemplo uno dice el túnel sanitario de la VIN lo dijimos los expertos no sirve más aún daña a las personas está claro eso o sea hay investigaciones enviamos documentos técnicos de la PUC a los medios y nada ejemplo dos la famosa sanitización de las calles tampoco y ahora recién vienen a reconocerlo pero a baja voz y así suma y sigue o sea de hecho permíteme robarte un minuto estimado estimado Atilio de esta grata entrevista digamos que ya llevamos más de una hora imagínate cómo ha pasado los minutos y más de una hora llegamos Alejandro Gutiérrez preguntaba específicamente por el tema gran amigo Miguel y Alejandro yo los quiero mucho a ambos son muy buenos muy buenas personas y muy nobles concedimos plenamente Atilio en esto mi posición ha sido bastante clara no ahora yo vengo desde que esto llegó a Chile he tenido una posición bastante consecuente y la sigo manteniendo la verdad que yo le diría lo siguiente hasta el día de hoy ningún facultativo ninguno técnicamente me ha dicho si el PCR que es el examen que están tomando este supuesto mide carga viral no mide carga viral señores esto mide ADN él lo dice el creador Cari Muli premio Nobel de química año 1993 el creador del PCR dice que esto no fue creado para eso o sea uno los exámenes están siendo mal tomados dos los protocolos médicos no corresponden tres hay denuncias en Estados Unidos la doctora Judy Mikovich que es viróloga bioquímica que es capísima que ha sido ridiculizada obviamente por los medios de comunicación porque aquí hay una censura terrible nosotros de hecho tuvimos a la doctora Chinda Brandolino el único medio que tuvo acceso a la revista de ella fuimos muy buena ya ha sido bastante categórico hay denuncias que se están pagando en Estados Unidos trece mil dólares búsquenlo en el plan plandemia plandemia plan plandemia está ahí está ahí búsquenlo trece mil dólares al gremio medio por cada médico que diagnostique COVID y treinta y ocho mil dólares treinta y ocho mil dólares por entubarlo y matar al paciente y es la verdad que bueno ahí hay una cosa tan siniestra que uno no se atreve ni siquiera a tocarlo pero si lo que podemos tocar ya para ir cerrando por mi lado yo diría es el encierro el encierro tiene tiene consecuencias de carácter psicológico que bajan el sistema inmunitario bajan el sistema de defensa el encierro y la depresión porque el encierro produce depresión la falta de recursos produce depresión yo te digo una cosa yo no entiendo cómo médicos que están a cargo de esta situación no reparan en cuestiones que de esa vida se olvidan debe ser por eso mismo porque de esa vida se olvidan yo creo para terminar mi intervención estimado Jorge que nosotros los chilenos no somos tontos eso esa es una consecuencia que yo saco cobarde si somos y en este y en este punto yo debo decirte que los que más razón tienen para ese temor ese miedo que se expresa en la sociedad chilena son los jóvenes porque los jóvenes quieren vivir yo claro yo ya soy viejo ya viví tú también hay vivir y nos podemos ir en cualquier minuto tan pronto como el señor nos quite esa vida que nos prestó que lo puede hacer en cualquier minuto pero los jóvenes es increíble los jóvenes chilenos de todos los sectores transversalmente han obedecido las normas las normas sanitarias las instrucciones que ha entregado el gobierno y los sistemas de salud en una forma estricta e incluso agresiva porque yo no no usé nunca mascarilla y eran los jóvenes los que me llamaban la atención no los viejos todos trataban de sacarse la mascarilla para poder respirar así que es así no estamos terminando todavía estimado Atilio algunos saludos y pregunta Ricardo Valderrama dice en el a ver perdona los grandes perjudicados de estas restricciones son los trabajadores y las pymes los grupos económicos siguen igual generando riqueza es intensado que a los ricos se les afecte odio odio pero si todo ha sido para despedir a tanta gente o la despedieron sin ningún beneficio déjate el escena y los tiraron para afuera sin 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 inspección del trabajo sin tribunales sin nada así ha sido los grandes los trabajadores pero los más afectados son los informales porque aquellos trabajadores informales que no tienen ni siquiera derecho a cesantía y a los que no les llega el bono ni la cajita porque ese es otro tema ese es otro tema a donde van a parar las cajitas y a quienes se las compraron y quienes que hizo el negocio porque en todo esto hay negociado yo ya daba el otro día una información ahí de un señor que había rentado un hotel con la finalidad de transformarlo en 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 un un domicilio sanitario era un era un hotel parejero que se yo en fin y resultaba ser de propiedad de un alto funcionario del del ministerio de salud así es la cosa porque tenemos amigos la guerra y estas pandemias traen riqueza para algunos inmorales que se aprovechan de estas cosas de hecho todos los productos en supermercados han subido 300 y 500 pesos todos es increíble de hecho dentro de las medidas digamos han restringido aparte de restringir las libertades individuales han restringido el funcionamiento de las pymes de los comerciantes de los pequeños comerciantes de los independientes pero tú vas por ejemplo los bancos las grandes tiendas las grandes corporaciones no hay problema Ricardo Valderrama dice en 2016 según el INE murieron 104.000 personas y el 9,5 murieron por enfermedades respiratorias o sea 9.880 personas sin pandemia cada año aumenta un 5% y eso que aquí nos estamos sumando la lista de espera claro no si todo esto es un abultamiento es un abultamiento de cifras con la finalidad de poder justificar la norma constitucional con con los requisitos fácticos que es la misma demanda si tú no tenías si tú no tenías estas cuarentenas estos países esta ciudad de cuarentena no hay alarma pública pero si tenías dos ciudades grandes Valparaíso Santiago Concepción claro que se fundamenta está clarito entonces todos los senadores y diputados votan sí claro que sí hay un ajuste la norma se ajusta a la realidad bueno de hecho aunque así no sea exactamente de hecho de hecho te quiero hacer una analogía Santiago Centro el día del trabajador desde el primero de mayo salieron a protestar a los dos días cuarentena que hasta el día de hoy se mantiene en Santiago Centro claro Valparaíso se protestó a principio de la semana pasada los pescadores salieron a protestar a los dos días cuarentena lo mismo a San Antonio para Antonio lo mismo salieron a protestar pero oye si aquí el intendente está muy cuestionado por Dios yo te digo una cosa y yo desde el punto de vista de un hombre de derecho yo aprecio la mesura que han tenido las autoridades militares que han dirigido este asunto pero las autoridades políticas por Dios son nazis nazis así es la cosa con mi estimado amigo y hay que decirlo con todas sus palabras esta intervención de la sociedad completa y de grupos que se mueven dentro de la ideología nazista no está lejos tener que aceptar que el objetivo es la disminución de la población de la población correcto selva quintero dice se viene una segunda oleada por lo tanto es importante salir antes de que la OMS tire otro virus esta pronosticada para diciembre chilenos despierten hay que salir en forma pacífica pero firme y no dejarse caer en trampa de los carabineros para no ser retenido oye Jorge mira si lo que hay que recomendarle a nuestros seguidores en este programa y a quienes han participado en este debate que agradezco la deferencia de sus preguntas y su saludo es poner de ejemplo a los países que se han atrevido a salir a España a mi me pone que el día 21 el día 21 en unos días más el día España entra a plena normalidad y hay otros países a quienes están tratando de desprestigiar aquí en la televisión abierta no es cierto que han declarado que han terminado diciendo que no es así que siguen teniendo que están escondidos ¿por qué van a esconder? van a esconder información ¿por qué? ¿para qué? al igual que los profesionales que se han que han dado una mirada diferente de la realidad mundial de este y del comportamiento de este de este virus ¿por qué? ¿cuál es la razón? ninguno de ellos quiere hacerse más rico ni más exitoso ni ocupar puestos ni nada han dado generosamente una opinión como la doy yo como la das tú ¿por qué? habríamos de legarlo como hacen ellos invisibilizarlo acallarlo eliminarlo ya tienes tú en este momento están apagando todo lo que significa la comunicación ¿no es cierto? por redes sociales por internet está poniendo condicionamiento y cuando se le pone condicionamiento está generando otro foco de corrupción así va a ser Ana Paulina dice lo que a mí no me convence es cómo las personas no utilizan su inteligencia para pensar e informarse buscando diferentes fuentes o sea básicos en verdad nunca imaginé el grado de ignorancia viendo tantos medios de información dice Ana Paulina así es así es de China poco sabemos de China pero todo este asunto partió precisamente allá en China y hoy día están tratando de ponerle un rebrote en Beijing yo voy a consultar la fuente china o rusa pero te digo una cosa hay una gran verdad este virus nació en un laboratorio norteamericano y eso está aprobado científicamente y es indiscutido se paralizó la investigación de este virus y obviamente quien tenía la responsabilidad de llevarlo adelante hizo un subcontrato con una con un laboratorio chino y se le escapó el bicho y entró en esa en esa localidad ¿no cierto? a la que los chinos detectaron inmediatamente y le pusieron cerco al punto de que derrotaron el grado de infección que estaba produciendo hasta ese momento y anunciaron oficialmente que que habían derrotado al virus es más elaboraron una vacuna que llegó a Chile ahora y que la van a probar espero que la prueben con el Espina con 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 Alamar y con con este otro señor Piñera ¿no es cierto? y llegó llegó una una vacuna desde allá ¿qué ocurrió que los chinos perdona déjame terminar este capítulo los chinos advirtieron de que los habían entrampado con este asunto y lo estaban desprestigiando en términos de lo que era su comercio exterior entonces ¿qué hicieron los tipos? bueno junto con poner todas las informaciones y la cautela a nivel internacional se produjo tan pánico que las empresas norteamericanas y europeas con toda su tecnología de instalaciones bajaron sus acciones a tal punto de que llegaron estas a valer callampa los chinos las compraron todas en este momento no hay ni una empresa que no sea china y les dieron y les dieron y les dieron el golpe de gracia a los Estados Unidos que además ¿no es cierto? ha tenido que sufrir la afrenta de que su dólar ya no vale nada en el mercado internacional porque no tiene respaldo así que los chinos hoy día negocian o en moneda china o en oro y Estados Unidos no lo tiene y allí tiene un conflicto muy grave de carácter financiero y una guerra ¿no es cierto? que arranca hasta estos puntos del COVID ¿cierto? quién infectó a quién y las culpas recíprocas que cada uno de ellos se echa ahora estaba estudiando la peste negra y ocurrió lo mismo con la peste negra lo mismo lo mismo lo mismo hasta el punto de que los templarios comenzaron a utilizar la peste negra para infectar o reinfectar los centros bueno en fin esto ya es conocido la historia cíclica este nuevo amigo se repiten los hechos de una manera dramática estimado Atilio tú hablaste y tocaste el tema de las vacunas y efectivamente China ya va a implementar en proceso de prueba acá a lo menos en Chile va a probar una vacuna nosotros para la gente que no quiere vacunarse yo no me vacuno ni a palo que está haciendo que está haciendo efectuando la resistencia ¿hay medios legales para obtenerse? claro claro ya lo vamos a dar en forma oportuna pero nadie te puede obligarte a ti a tomar una ni siquiera a hacerte exámenes sin tu anuencia no existe eso hay una hay una norma que entre en pugna conmigo en el código sanitario que podría producir una vacunación obligatoria pero yo creo que debe prevalecer el derecho constitucional porque el código sanitario es una ley común y silvestre pero ocurre que hay también resguardo de carácter constitucional que hacer valer y siendo la constitución la norma básica se impone y es imperativa sobre una ley general como el código sanitario perfecto Jaime Herrera dice se pasó a Tilio muy clarito en sus aseveraciones las cosas por su nombre sin tapujo dice el aductor Jaime Herrera y además hace una pregunta estimado Tilio dice una pregunta para Tilio una vez que se muestre esta falacia ¿se hará un juicio para todos los involucrados? oye sería el ideal primero que nada habría que buscar al que infectó primero al que inició todo este cuento y obviamente a quien le han estado en toda esta maraña ¿no es cierto? de armar el cuento a nivel internacional que ha causado miedo que ha causado pánico que ha causado muertes pero ya ves tú todo tiene su momento a veces las circunstancias son tan difíciles que uno cree que el momento no va a llegar nunca si llegó para los asesinos para los sicarios del golpe militar del 73 llega la justicia tarda pero llega yo tengo juicios de 40 años atrás en los que yo dije la verdad el primer día se tardó la corte 40 años en poderlo ratificar pero se ratificó y así ocurrió vamos a salir de esto y se van a descubrir los responsables ahora los Estados Unidos tienen un tienen un sistema en los cuales todos sus antecedentes confidenciales sus archivos secretos tienen la obligación de ponerse en conocimiento público después de ciertos años después de cierta cantidad de años en Chile no existe eso como no existe en una serie de otras garantías ciudadanas y garantías constitucionales que a las que apuntamos ¿no es cierto? poder incorporar en una nueva constitución que garantice un estado de derecho social en que los derechos de las personas el derecho de la sociedad sea prevalente sobre el derecho de los liberales Frank Padawan dice este virus tiene una tasa de supervivencia de un 99,5% la gripe tiene un 90% de supervivencia y no nos encierran mira cifras un cifra Pedro Rodolfo y Arzún muy bien Atilio Gárate comparto gran parte del análisis que has hecho un gran abrazo Ana Paulina gracias a Atilio por compartir información abrazo fraterno por parte de Ana Paulina estimado Atilio estamos llegando ya casi al término de esta gran entrevista es una entrevista bastante esperada agradezco tu tiempo y que nos hayas dado digamos la exclusiva para poder tener un abogado de la talla de Atilio Gárate un gran abogado de derecho humano recibiste el premio Andrés Elwin por los derechos humanos justamente un abogado destacado en la quinta región así que sin más vamos a las reflexiones finales y las palabras al cierre estimado Atilio me gustaría dejar pendiente dos cosas no al miedo no a la cultura de la muerte necesitamos voces que alienten a la población que nos digan insistentemente que el virus está siendo vencido necesitamos voces que nos llamen a recuperar nuestros derechos básicos ciudadanos porque de eso depende ¿no es cierto? las posibilidades de sobrevivir con dignidad porque sin dignidad no vale la pena vivir en segundo lugar uno de los temas preferentes es la de poder garantizar para la sociedad el término del estado policial que la señora Bachelet comenzó y que ha terminado este señor Pillera me estoy refiriendo particularmente a los controles de detención que no afectan a la clase alta ni afectan a Santiago de la Plaza Italia para arriba afectan a la población pobre afectan al morenito al negrito de pelo duro tiene que terminar cuanto antes esa discriminación odiosa atentatoria contra los derechos más mínimo y sobre todo sobre los jóvenes tiene que sancionarse con con energía el fraude al fisco tiene que sancionarse con energía el fraude a la ley electoral ya sea a través de los financiamientos ilegales o ya sea a través de la coima y establecerse penas durísimas para aquellos que estafen el erario público por ahí ya estaríamos hablando ¿no es cierto? de un avance en 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 los objetivos que nos buscamos ¿no es cierto? como como final pero es previo para poder llegar a un proceso de unidad para poder rearticular el movimiento social en sus movilizaciones terminar primero con el estado policial dicho eso le damos un gran abrazo fraterno a la distancia estimado Atilio damos el agradecimiento a Radio Mirador del Gallo que hizo posible que dirección correcta pudiera transmitirse a través de ese espacio a través de esa gran radio comunitaria digamos que se encuentra en Santiago Centro así que especiales saludos a Alejandro Correa que se encuentra ahí que es la persona que hace que esto se pueda llevar a cabo saludarte a ti estimado Atilio dar las gracias es de esperar que no sea la última vez que podamos tener en una entrevista en este medio agradecer a tu hijo Iñaki también que fue el soporte técnico para tu persona que me tiene unos ricos panqueques ahí para que veamos una película juntos saludos y un gran abrazo a Alejandro Correa que es un agrado haberlo conocido en los controles Alejandro Correa de Chile así es así que abrazote estamos nuevamente en otro programa mañana no se olviden tenemos a contingencia de la cual hablaremos también el tema de la pandemia así que muchas gracias estimado Atilio gracias Alejandro gracias a nuestro doctor y a nuestro presidente buenas noches buenas noches gracias a todos